Me llamo Yoslán de Izquierdo, me dicen Cuba, estoy haciendo mi debut en Fighter Promotion, el día 26 de abril. Bueno, soy cubano, vine en el 2008 aquí, vine por el motivo de que, porque quiero serme profesional, soy profesional ahora y quiero tener frutos en esto. Soy peleador, porque amo las artes marciales, desde pequeño he practicado las artes marciales y he decidido votar por el MMA porque es un deporte más real, más vivo y más completo. Mi mayor experiencia en el deporte ha sido siempre en el Striking. Soy un peleador que quiero avanzar a medida que va pasando el tiempo y quiero lograr hacerme un peleador completo y poder decidir dónde quiero llevar las peleas cada vez que vaya adentro del cage. Bueno, en este tiempo lo más importante de mi vida es mantener mi familia unida para junto así poder llevar adelante mi deporte que es muy importante también. A mis fanáticos les quiero decir que desde hace tiempo no vengo a Florida a pelear. Ya saben ya, pueden estar en el World Memoria Auditorio el día 26 de abril, van a ver el espectáculo, van a ver el show, no se lo pierdan, vengan que nunca se van a olvidar de ese día. ¡Es tiempo de pelea! La muerte de este día será 활동ada, ya que se va a descargar. ¡Veíbre el trabajo! in la